Luego de que Gael Sandoval acusara la falta de oportunidades con el Guadalajara, algunos aficionados de Chivas estallaron contra el mediocampista, pues consideran que el jugador de Santos le pesó la camiseta del conjunto Tapatío. Ante dichas declaraciones, algunos fans dicen que Sandoval es una vergüenza, pues durante su paso por tierras jaliscienses, el mediocampista sí tuvo opciones de jugar, las cuales no fueron aprovechadas. En Chivas no hizo absolutamente nada, jugó Liga y Copa y era una vergüenza ver sus centros, peores que Jurgendam, si le va bien o mal actualmente, aquí nadie lo extraña, dijo un aficionado en Twitter. Continuidad, qué buen pretexto mi Gabo, poco y nada hizo en Chivas, les da ansiedad con la presión mediática del club, parece que de repente se acordó cómo jugar el fútbol, dice otra persona. Incluso hubo quienes menospreciaron a Santos al decir que no tiene afición y que es un equipo sin presión mediática, le pesa la camiseta, le pesa el que dirán de cientos de aficionados, le pesa el que dirán los medios, a Santos solo en la comarca lo conocen, ni afición tiene, escribió en la cuenta arroba deportivo G, no es lo mismo jugar en Guadalajara que es un equipo sin presión mediática, además el señor Gael Sandoval en los partidos importantes, entraba todo me ha dedicado de miedo, creo haberle visto un par de goles al Morelia y en Copa, creo que no más para eso alcanzaba, dice otro tuit. ¿Y tú qué opinas sobre estas declaraciones a Gael Sandoval? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Gracias. Gracias.